Yo no sé cuál es el proceso que estás pasando en este momento, yo no sé cuál es la tormenta que ha llegado a tu vida, que ha tratado de hundirte en la desesperación, pero hoy la palabra de Dios te dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarán, aunque pases por el fuego, no te quemarás Porque yo estoy contigo y no te dejaré El fuego no me quemarán Las aguas no me cubrirán Que me separa de su amor Nada en este mundo que me aparte de su amor No hay tormenta que Dios no detenga No hay montaña que no pueda mover No hay problema que Dios no resuelva Él abrirá camino donde no lo hay Aunque pases por las aguas, no me ahogarán El fuego no me quemarán El fuego no me quemarán El fuego no me quemarán Las aguas no me cubrirán No hay tormenta que Dios no detenga No hay tormenta que Dios no detenga No hay tormenta que Dios no detenga No hay montaña que no pueda mover No hay problema que Dios no resuelva Él abrirá camino donde no lo hay ¿Dónde no lo hay? Nuestro Dios es más grande que cualquier situación Que estés pasando en este momento Yo no sé cuál es el proceso que estés pasando Pero déjame decirte que nuestro Dios Es más grande que cualquier situación financiera Cualquier enfermedad Cualquier problema familiar que tengas Tu victoria ya viene Tu milagro ya viene Solo ten fe Y declaralo con tu boca En no hay tormenta que Dios no detenga No hay tormenta que Dios no resuelva No hay tormenta que Dios no resuelva Él abrirá camino donde no lo hay No hay tormenta que Dios no detenga No hay montaña que no pueda mover No hay problema que Dios no resuelva Él abrirá un camino donde no lo hay Donde no lo hay Donde no lo hay Donde no abrirá un camino 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 Gracias.